Hola a todos, bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, es a veces un vlog informativo porque os quería explicar algunas cositas sobre el canal la primera de ellas es, eeeh, las series, básicamente ahora mismo estoy subiendo Slank Rancher, eeeh, Overcooked y bueno, más series a la Minecraft también estoy subiendo muchas, muchas series, mucha variedad pero quería traer más, eeeh, hace poco también estaba subiendo Dragon Quest Builders pero os quería hacer una pregunta sobre Dragon Quest Builders y es que a mí es un juego que me está agobiando para grabar porque no estoy pillando tiempo para hacer que, que, cómo decirlo que vídeo no salga muy aburrido pero que yo pueda hacer lo que a mí me gusta que realmente es mirar la aventura, pero no quiero dejar la aldea tan, tan mal, ¿vale? así que no sé muy bien qué hacer, me podéis dejar en comentarios si queréis que me vaya a la aventura y la aldea la deje tal y como tal es decir, estoy centrando en ella, simplemente haciendo las habitaciones que me pidan y ya eeeh, si queréis que deje la serie y le paso a otras, me lo podéis dejar en comentarios bueno, pues seguimos, Overcooked, eeeh, es un juego que a mí me encanta hemos grabado muchísimo, tanto Dragon Quest 4 como yo y tengo mucho grabado pero he subido muy, muy poquito así que voy a traeros vídeos cada día de Overcooked e intentaré junto a otras series así que ya sabéis, ahora mismo, Overcooked cada día Slime Rancher, Slime Rancher, juegazo que me encanta lo he dicho ya muchas, muchas veces, realmente todo lo que subo me gusta pero en especial Slime Rancher tiene una conexión especial conmigo no sé muy bien por qué, pero es un juego que no voy a dejar de subir hasta que no acabe todo el contenido también tenía una segunda temporada que la seguiré, vale, para los que no sepáis qué pasa con ella porque la he dejado un tiempo cuando haga todo lo de la aventura en la primera seguiré con ella, vale, es un poco secundaria vale, espero que os haya quedado claro esto porque algunos me estabais, bueno, no me habéis preguntado realmente pero yo creo que algunos os estabais preguntando qué pasaba con Slime Rancher qué pasaba con Slime Rancher, porque ya no traigo tanto Slime Rancher eso es importante no traigo tanto Slime Rancher porque van saliendo juegos que a mí me gustan que quiero jugar y Slime Rancher ya las actualizaciones que sacan tampoco tienen mucho más contenido porque Slime nuevos van a sacar que yo sepa en la 1.1.0 es decir, en un tiempecito pero claro está que cuando traigan más contenido seguiré subiéndolo, todavía nos queda un poquito así que todavía seguiré subiendo Slime Rancher The Last Guardian, por supuestísimo que lo voy a acabar con vosotros o sea, cómo no voy a acabar The Last Guardian si es un juego que me encanta Trico lo veo tan guay y tan todo eso sí, lo he dejado un poquito como otras series que ahora hablaremos porque por falta de hueco básicamente y por falta de apoyo me gustaría que tuviesen más apoyo algunas series no solo Slime Rancher por cierto, ya os agradezco todo el apoyo que está teniendo el canal increíble así que eso es lo que os quería comentar que The Last Guardian lo voy a seguir El Hatsune Miku el famoso juego que subí sin música porque eso me dio una rabia la serie no está acabada está empezada pero no creo que suba más contenido de Miku al canal primero por eso y segundo porque es un juego que disfruto más jugando yo por mi cuenta y lo juego muy poquito ahora mismo no estoy jugando nada a Miku sobre todo porque estoy muchísimo con el canal dándole así que no voy a hacer serie no voy a seguir con ella se quedó en un primer vídeo de prueba así que para los que os gustase que vi que tuvo bastante apoyo lo siento mucho pero no me siento cómodo grabándola porque no se escucha la canción y eso no lo puedo evitar no me gusta que pase eso, ¿vale? así que ya sabéis Hatsune Miku finalizada entramos ya con Super Mario 3D World Mario Kart, ni un Super Mario Bros todas las series de Wii U Kirby, Yoshi suspendidas todas ¿por qué? por una simple razón la primera es que voy a vender la Wii U pero por una buena causa para comprarme la Switch eso sí cuando tenga la Switch seguramente os traiga ARMS Splatoon 2 y Mario Odyssey y por supuesto que le tengo ganazas así que esos juegos también están en desarrollo de Switch un Kirby un Pokémon y un Yoshi probablemente cuando saca el Kirby tiene muy buena pinta así que seguro que me lo pille el Pokémon no han enseñado nada el Yoshi no me llamó tanto pero seguramente me lo pille también así que eso es lo que os quería comentar ¿vale? todas las series de Wii U suspendidas pero en cuanto tenga la Switch voy a darle caña en especial hay una que me toca bastante en el alma Mario Party 10 es la primera serie que traje al canal así que la echaré un poquito de menos porque además os gustaba pero es lo que hay así que todas las series de Wii U finalizadas pero cuando venga la Switch súper contenido y espero que dejéis mucho apoyo porque son al final los juegos de Nintendo son los que más me gustan Minecraft eh Minecraft estoy subiendo la de los elementos poderosos que me alegra mucho que os esté gustando tanto verás nos la estamos currando mucho tanto Genesis Proganer04 como yo así que nos alegra mucho que le deis tantísimo apoyo por cierto tenéis eh siempre que subo un capítulo de los elementos poderosos tenéis sus canales en la descripción así que espero que os pase si les deis apoyo también porque se lo merecen se lo curran también la serie y tienen series también muy chulas por ejemplo Proganer04 trajo un capítulo de los elementos poderosos que son los de 4 minutos pero le quedó muy chulo lo editó mucho tardó 4 horas 4 y lo ha visto muy poca gente así que por favor pasados por sus canales porque tienen contenido muy chulo además de la serie de Minecraft que también la podéis seguir desde allí porque hace poco también grabé un vídeo con Genesis así que más razones aún ¿vale? o sea que ya sabéis la serie de Minecraft Roll Play por supuesto que la voy a seguir y esta sí que la voy a acabar hasta el final sí y me diréis siempre dices eso como con descubriendo Minecraft ya pero esta vez os prometo que sí que la voy a acabar sobre todo porque estoy con más gente no estoy solo así que más razones para que la acabe la serie de Minecraft vale más temas colaboraciones con otros youtubers uuuh vale pues con Programmer04 obviamente obvio era obvio grabo la mayoría de vídeos con él si no los grabo solos con Genesis sobre todo de Minecraft va a haber bastantes con Niar algún otro como con minijuegos con AmazingGamer también intentaré con otros youtubers que he ido conociendo también intentaré hablar con ellos y haremos una colaboración próximamente vale y os quería comentar otra cosita más y es Clash Royale vale Clash Royale está teniendo poco apoyo bueno Clash Royale en general juegos de móvil vale os voy a hablar de todos los que he subido hasta ahora Clash Royale empezó muy bien luego bajó empezamos con directos luego vídeos normales Programmer04 hizo un canal la verdad me explota la mente solo he pensado en Clash Royale en Youtube porque bueno la verdad es que es un juego que a mí personalmente me gusta para jugar poco muy poco vale cuatro partidas como mucho cinco eso sí cuando grabo con Programmer me extiendo porque como vamos hablando me divierto más vale pero si juego solo normalmente hago tres o cuatro y como mucho cinco vale así que os quería comentar eso Clash Royale yo no juego mucho tampoco es un juego que me llame mucho a mí me gustan más los juegos largos que tengan una historia aunque ya veis que también juego juegos que no tienen historia porque bueno Splatoon sí que tiene no tiene pero bueno sí que tiene perdón me estoy liando sí que tiene pero en realidad lo que más jugamos es multijugador así que también juego juegos de ese tipo Mario Party Mario Kart vale por eso os quería comentar que Clash Royale lo está subiendo Programmer04 y es posible que lo veáis muy poquito en el canal a menos que sean directos eso os lo quería comentar después Yo Kai Watch Weaver Wobble subí una vía nos gustó mucho y ya no haré más pero el juego han sacado que si Nereida que si San Fantástico que si no sé qué que si Rango WS que si Granicia Walking que si Jefes Grandes un montón de cosas un montón un montón y una vez iba a grabar pero no tenía espacio para actualizarlo al final sí que saqué un poco de espacio y pude actualizarlo y a mí es un juego que me gusta mucho jugar la verdad me lo paso muy bien siempre que me pongo a jugar eso sí también es un poco como Clash Royale me gusta jugarlo pero poco así que también lo vais a tener en el canal más a menudo de lo que lo habéis tenido hasta ahora y bueno juegos de tablet empecé con Pou de momento voy a seguir pero están un poquito estancados ahora porque quería acabar series Overcooked realmente Overcooked la campaña no es tan larga vale así que probablemente la acabemos dentro de muy poquito sobre todo porque intentaré subir un vídeo cada día de Overcooked y si puedo dos o sea que tres vídeos al día cuando suba dos de Overcooked porque la verdad es un juego que yo disfruto mucho y me da igual el apoyo que tenga ese juego que lo voy a seguir subiendo por cierto sí los vídeos son antiguos son muy antiguos pero no los subí en su época y es lo que toca creo que no me dejó nada bueno Potion Punch subí algunos capítulos me lo desinstalé ya me cansé de jugar no es que sea mal juego lo recomiendo pero ya es un poco repetitivo además que me hacía falta espacio y bueno me lo desinstalé Roblox Roblox lo he decidido matar en el canal primero lo está subiendo mucha gente yo quiero subir sé que Minecraft también lo sube mucha gente pero en Minecraft estamos haciendo algo que ahora se hace más el roleplay pero antes no se hacía tanto y tampoco lo hace tanta gente ¿vale? con lo cual le estamos haciendo algo más especial en cambio con Roblox en realidad son los mismos minijuegos que juega todo el mundo así que y además en el móvil no lo disfruto mucho ¿vale? puede que os traiga algún vídeo pero no mucho más así que eso es lo que os quería decir una última cosita que es también muy 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 importante y es daros las gracias a todos por el apoyo que me estáis dando inexplicable la verdad subí el vídeo del desierto de cristal seguido seguido de otro blog en el que decía que dejaba youtube momentáneamente y subí el vídeo antes de que me tocase porque Slime Rancher ya os lo he dicho tengo como un vínculo especial con él así que subí el de Slime Rancher el desierto de cristal y actualmente tienes más de 6.000 visualizaciones más de 6.000 personas han visto ese vídeo sin palabras solo me queda las gracias por el apoyo pero es que si solo fuese ese que es una actualización pero es que seguido subí el del gordo cazador que también tiene más de 1.000 creo que ya ha llegado a las 2.000 subí uno de mezclas kawaii que obviamente no tiene tantas pero subí otro del gordo de cristal que también tiene un montón y eso que fue un vídeo cortito creo que ya no me dejó nada los juegos de Wii U cancelados las switch otras series creo que no he subido nada más la verdad creo que no si me dejo algo ya lo explicaré en algún otro vídeo o cualquier cosita pero bueno sí deciros no voy a seguir con las series de Wii U porque me los he pasado los juegos ya el único que tengo que no me voy a pasar porque es muy largo es el Paper Mario Color Splash así que pero los demás me los estoy pasando yo sí ahora que es el único que me quiero pasar así que os quería comentar eso eso daros las gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!